...profesional colombiano, narrador de la... Muchísimas gracias, Don Iván Mejía. Señor Sánchez, en el mismo escenario en el que hace cinco meses se coronó campeón independiente Santa Fe. Una notica curiosa, ¿no? En la alcaldía de Petro pueden salir campeón los dos. La orden de Sánchez y la final a través de WinSports, en marcha. Rápidamente y habrá un lateral que favorece al equipo del Podroso de la Montaña que busca su sexta estrella en toda su historia, la cuarta en torneos cortos. La pelota la va buscando Franco para Millonarios. Presiona la mitad de la cancha de Julián Guillermo. Falta ofensiva será para el equipo embajador. 24 años sin alcanzar el título. Cuarto de siglo, un poquito menos. En pantalla Ramírez. El último título de ganario, que salió en barranquilla. El señor de Julián, en el formato de octogonal, sí. La oportunidad era un octogonal todos contra todos a dos vueltas. Ha levantado la pelota Mayer Candelo. Por el medio está el jugador Rafael Roballo, jugando la pelota larguita, buscando a Lewis Ochoa. Atento a la marca, llegará el jugador Arias. La sostiene Lewis. Prefiere jugar la pelota hacia atrás ahora para el barameño Román Torres. Tranquilidad y paciencia desde el fondo para el equipo azul. Este es Franco. Harold Martínez vendrá a apurar Pardo. Otra vez Martínez. Y vendrá el arquero delgado que está reemplazando a Nelson Ramos. Creo que lo va a haber sorprendido Hernan Darío Gómez a Hernán Torres con la variante de tipo. No la esperaba seguramente. Esperaba un 9 en punta para tratar de canalizar. Va pardo. Va pardo jugando la pelota para el Nevis, para Sebastián Hernández. Ataca ahora el poderoso. De nuevo Felipe. En el cara a cara, en el marmano con Franco. Tocando la pelota hacia atrás ahora para Julián Guillermo. Este es Avilcar Enríquez. La pide Julián Guillermo. Prefiere jugar a nadie. Saque de meta para Delgado que hace 10 años estaba jugando la final de la segunda división en Colombia con Alianza Petrolera. Franco. De nuevo el que va sacando la pelota ahora es Harold Martínez. Este es Ramírez. También como señalaba Eder Torres en el 2008 con el equipo del Boyacá Chico. Hay una clara intuición de millonarios de abrir el juego por los costados. De sacar permanentemente a Levis Ochoa sobre el sector derecho para tratar de ir a acumular allí. Enrique va por la izquierda. Creo que Tipton es cabeza de área. Twitter, arroba FPCWin. Facebook, WinFPC. Escriban lo que quieran. Franco. Franco. Escriban lo que quieran. Y habrá lateral para el Deportivo Independiente Medellín. El poderoso de la montaña que clasificó como octavo en el todos contra todos. En la última fecha frente al Quindío. Una gran definición ganando tres goles por uno. Está buscando la pelota desde el fondo. El jugador Arias con Tipton. Recupera Rafael Barbillonario. La viene pidiendo Candelo. La tiene el zurdo. A ver quién inventa el de las ideas. Jugó para Otálvaro. Se suma en ataque. Lewis Ochoa. De nuevo Otálvaro. Este es Román Torres. Esos son los fundamentos de Millonarios. Tienen que mover la pelota. Tienen que mover al Medellín. Y para eso tienen que rotar permanentemente el balón. Hacerlo correr para que Medellín vaya detrás de la pelota. La punteaba Arias. Quien se apoya en Mena. Otra vez presiona la mitad de la cancha. Ramírez. No puede Otálvaro. Despeja el argentino Erner. Alón que se va perdiendo sobre el sector lateral. Dos equipos que no llegaron a la definición de la primera parte del año en la Liga Postobón. No jugaron los cuadrangulares. Muy metido atrás está Tipton. Juega prácticamente. Se ha quedado en tal lado de Erner y Mena para hacer un tres en el fondo. Con Boca Negra y con Arias. Prácticamente son cinco defensores los que tiene el Medellín. El análisis de Iván Mejía Álvarez a través del canal WinSports. El canal que todos queremos. Pídaselo a su cable operador. Ramírez. No viene Sebastián Hernández. La tira larga Johnny. Supera la marca de Julián Guillermo y se anima a Millonarios. La vieron a buscar ahora a Candelo. El pase para Guasón. Despeja sin pudor Mena. Rebote para Lewis Ochoa. A la carga al lateral. Rafael Roballo. Ramírez. El cambio será para Harold Martínez. La sostiene el zurdo. Ahí está Pardo. Tapando la salida de Harold Martínez. Allá está Zapata cuando va Ochoa. Y Tipton llega a ese extremo. Bloque corto de presión. Todos detrás de la línea de la pelota. Medellín salió a encerrarse. La tiene Harrison Otálvaro. Se apoya de nuevo el Lewis Ochoa. A la carga el jugador Arias. Toca y toca la pelota al cuadro embajador. El equipo de Hernán Torres. Harrison Otálvaro. Falta. Y el tiro libre que va a levantar sobre la portería de Leandro Millonarios. Millonarios quiere asegurar el balón. Uno podría pedir un poquitico más de intensidad. Pero ese es el ritmo con el cual se juega en Colombia. No es un ritmo veloz. No es un toque de una profundo. Sino un ritmo mucho más atenuado. Que permite que se establezcan las líneas defensivas. Cuando hay pelota de gol. Un tiro de esquina que va a levantar. Mayer Candelo. Y sube Franco. Que no pudo estar en la final de ida. Atento está Rafael Roballo. También está Cosme. Viene el centro. Arriba. No podía. Rentería. Rechazaba boca negra. Otálvaro con el rebote. Le pega el arco. Prefiere jugar la pelota cortica. Y al pie para que la venga a buscar. Franco. Se le muestra al parameño Torres. Franco solo. Se viste de Harold Martínez. Y la pelota se va sobre el sector lateral. Si fueron los dos centrales al ataque. Hubiera sido bueno ver quién va a relevar. Claro que el Medellín van todos a la defensa. Luego, ¿quién sorprender? A la carga ahora sí el lateral. El dueño de ese sector es Harold Martínez. ¿Sabe cómo se llama el partido? ¿Cómo se llama? El partido de la paciencia azul. Hay que tener una paciencia impresionante hasta encontrar el hueco para poder entrar. El huequito, el huequito y Medellín va a estar allí esperando también la paciencia para poder encontrar la equivocación de la defensa. Va a ser un partido donde el que tenga paciencia puede ganar. Acá está la situación de gol. El remate y sacó Castellanos. Una gran temporada para Leandro Castellanos. Arquero salido del Cúcuta Deportivo. Juega la pelota Lewis Ochoa. Este es Mayer Candelo. Viene Lewis. Viene el centro para Wilberto. Rechaza a Erner. Guaso por el primero. Ahí está Rentería para Otálvaro. Otálvaro, palo, 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 palo bonito, palo de para el team. Era pelota de gol. Harrison levantó la cabeza, lo vio al arquero, estudiando el palo de la mano derecha. Intenta cambiársela y va al palo de la mano izquierda. Perdió a Millonario. Ya en siete minutos ha creado dos pelotas de gol. Pero así es. Así es el partido que tiene que hacer el azul. Paciente, esperando. Esperando que se equivoque la defensa del Medellín. Y Medellín está planteando el partido lógico con los hombres que tiene. Que es defendiéndose. Gran partido, gran pase de Guaso. El poste por ahora es el jugador número 12 del equipo independiente de Medellín en ocho minutos de juego. En la primera mitad del estadio del Campín de Bogotá por ahora hay penales. Lanzamiento desde el punto blanco. La tiene Candelo. El 10 se va apoyando en Otálvaro. La presión en la mitad de la cancha de Amílcar Enríquez. Pero era falta ofensiva señalada por Sánchez. Este planteo del Medellín le da oportunidad a salir a Harold Martínez para ensanchar la cancha por la banda izquierda. Le da la oportunidad que trabaje Levi Sochova mucho sobre la banda derecha Jota para ensanchar la cancha. Es uno de los secretos para poder desarmar los bloques cortos solidarios de presión que hace el Medellín. Pelota solar con el corazón del área del equipo embajador. No se complica la vida. Hoy metió gol Radamel Falcao García. ¿Y cómo quedó el partido? 4-1 ganó el Barcelona. Lo pasó por encima, pero Radamel hizo lo suyo e hizo un gol. ¿Y el Madrid cómo le fue? El Madrid empató de los dos. Y ya quedó Rekin Cantin Pass. ¿Qué quiere decir eso? Es hombre que ya le llevan 13. ¿Ya se terminó entonces? No, no, no. Liga hay. Hasta que no termine, no termina. Pero bueno, metámonos aquí. Aquí va jugando la pelota desde el fondo. El poderoso de la montaña la va sacando. Ese es el peligro. Viene Felipe. Ahora cara, mano a mano con Franco. La sacaba me parece que Pedro Franco. Y habrá tiro de esquina para el team. Si ve, quedó colgado Martínez en la jugada. Hay un espacio, un agujero negro en defensa. Tienen que estar muy atentos los dos centrales. Y hay que comenzar a pensar. El millonario tiene que comenzar a pensar que se pueden ir, pero con relevo. Porque si se van a la topa Colondra van a quedar los agujeros que está esperando pacientemente el Medellín. Va a levantar la pelota Sebastián Hernández. Centro contra centro y centro. El 10 que la va a poner en el corazón del área. Atento Mena. Viene el centro. Román que no podía. La pelota la rechazaba. Al final Torres. Y habrá lateral para millonarios porque también la atacaba un jugador del poderoso. Jotas, Medellín cree mucho en la pelota quieta, ¿no? Es uno de los fundamentos de la pelota quieta. Ha hecho muchos goles con pelota quieta allí en los centros, al medio del área. Los millonarios tienen que cuidarse de no ceder tiros de esquina. Ganó el cuadrangular a balón parado. La pelota la va a buscar ahora Rafael Robayó. Apertura siempre en la parte alta de sus pantallas con Lewis Ochoa. Pelotazo largo para Wilberto. Y me gusta por el medio, Wasson Rentería. Se frena bien, atento en el cierre, en la anticipo Mena. Va a buscar la pelota Arias. Este es Zapata. Selecciona y gana Rafael Robayó. Ramírez. Venía como asistente técnico en el Boyacá Chico campeón al Chusco Sierra. Pelotazo largo para... Rentería que no llega, la protege Daniel Bocanegra y será lateral para el equipo de Bolillo Gómez. La iniciativa es de millonarios. Las opciones de gol cuando llegamos a los 10.30 son de millonarios. El partido se juega bajo las normas que dictan millonarios. Pero hasta ahora el cero favorece al Medellín, que está tratando de hacer un partido larguísimo. Comenta, analiza la final de la Liga Postobón en WinSports. Iván Mejía Álvarez. Millonarios. Uno marca desde la quinta fecha de los cuadrangulares. Aquella victoria 2 a 1 en la extremo y frente al Colima. Con gol de Otálvaro. Harrison. Rafael Robayó. Justamente ahí está en escena Harrison Otálvaro. Sostiene la pelota ante la marca de Arias. Permite que sancionen la falda. Sánchez que dice que será tiro libre para Villos. 11 minutos, primer recorrido por la parte baja. Eder, ¿cómo anda Hernán Torres? Anda un poco intranquilo Iván. Se le nota que espera que su equipo tenga mayor seguridad en la entrega de la pelota. Y obviamente con el balón que terminó en el palo, pues ahogó el grito de gol. Pero está impaciente, está intranquilo Hernán Torres. Se le nota. Y cómo anda Hernán Darío, que no puede gritar mucho hoy. El banco queremos verlo donde se ubica. Va el Medellín. Va poderoso, va Sebastián, jugando la pelota ahora para Felipe Pardo. Bien abierta, va a llegar sin embargo Felipe. Atento por el medio, está tomando posición Zapata. Juega la pelota hacia atrás siempre. Para que le van a buscar a Milker Enríquez. Pero tiene un desdoblamiento interesante en Medellín, sobre todo por zona derecha, ya dos veces han pillado. Quedado a Harold Martínez, entiende, Medellín, que puede atacar la zona izquierda de Harold Martínez. Ya dos veces le ha intentado el balón en profundidad a ese sector. Y si Watson se metiera al partido, qué bueno sería para el partido. Con la presión de Daniel Bocanegra sobre Watson, Rentería. El jugador que hizo parte de aquel campeonato logrado por Colombia en el 2005, sub-20. Compañeros como Harrison, el Cálvaro y Sebastián Hernández. ¿Cómo anda Hernán Darío? Le preguntaba a Juan Pablo. Está muy tranquilo, sentado en el banco técnico. El que da las indicaciones es el Panzer Carvajal. A Daniel Bocanegra para que sea más preciso en los centros sobre el sector derecho a Felipe Pardo. Pelotazo para Wilberto Cosme, está habilitado y vale por el primero. Le saca la pelota de Marín, impecable Erner. ¡Ay, Cosme! ¡Ay, Cosme! ¡Ay, Cosme! Amílcar Enríquez. En escena, Arias, Sebastián, diagonal. Le tiran con el terrible a Franco, llega o no llega, Torres. Con la duda es el panameño apagando el incendio. La respuesta ahora del equipo azul. Este es Otálvaro. Pues sí, Medellín se mete atrás, pero está saliendo interesante. Y está haciendo un nombre fijo allá en la posición. Está logrando crear los espacios y lo hueco y lo está aprovechando. Allí, por ejemplo, en esa la maniura individual de Sebastián Hernández confundía a millonarios, que está dejando resquicios por donde Medellín puede hacer la transición veloz. Tiro libre para el cuadro azul, que cobra riesgo. La tiene Lewis Ochoa. Otra vez para Otálvaro. Ochoa, 3-2. Al área para Wilberto. Erner la deja viva. Busca Rafael Roballo, pero no valía. Había posición adelantada previamente. Por el lugar. Daba Wilmer Navarra. Asistente por el sector de Oriental. Santanderiano, ¿no? Señor de la ciudad bonita. La ciudad bonita de Colombia. Que tiene mucha hinchada del equipo al Biazul. Bueno, en realidad millonarios tienen hinchas en todo el país. Va buscando la pelota a Harold Martínez. La presión es de Zapata. Insiste Martínez que se complicaba la vida. Tiene que jugar la pelota al medio. Ahora la Johnny Rarí de falta. Hablamos del título de Hernández Díaz Gómez en el 91 con Omar Franco también, el arquero de aquel Nacional. Cuando recordábamos a Omar Franco, campeón 88 con millonarios. Desde el último título de bolillo con Nacional, el arquero era Franco. Viene Lewis Ochoa al medio. No podía conectar con Gómez. Rechazaba a Erner. En zona de rebote está Otálvaro. A la carga el zurdo Candelo. Pasecito corto para Lewis que se anima. Hablaron dos idiomas completamente diferentes. El uno intentó progresar para hacer el 2-1. El otro no entendió de qué se trataba el tema. Y millonarios ha ido perdiendo intensidad en la medida que pasan los minutos. 15, quedó dos situaciones en los primeros ocho minutos. Se hace siete minutos, no aterriza. Totalmente desconectado del partido Wilberto Cosme. Las dos veces que se la han dado, la ha entregado mal. Y Wasson todavía no está en el campo. A sacar la pelota Leandro Castellanos. El pelotazo largo buscando a Zapata. Rechazaba Franco. Viene Sebastián, ¿no? Falta para millonarios. Vamos a cobrarla Julián Guillermo. ¿Quién lo roba yo? Le advierte que es la última vez que puede detener la jugada así Julián Guillermo. Candelo. No le parece que está demasiado reiterada la salida de Levis Ochoa y de Otálvaro por la derecha. Y que podrían hacer algo diferente, por ejemplo, entregarle un poquitico más la pelota a Mayer. Sí, señor. Y además Mayer juntarse más con Otálvaro. Los veo muy distanciados. Está Mayer a 40 metros de Otálvaro. Y son importantes cuando los dos que saben se juntan. ¿Llamaba Juan Pablo? ¿O Eder? Eder. No, yo llamaba desde acá Iván porque precisamente sobre eso que usted está diciendo es lo que recalca el profesor Hernán Torres que quiere que haga su equipo. También invita a Harold Martínez que se proyecte un poco más por sector izquierdo y que Mayer Candelo tome más la pelota. Paso largo de Harrison Otálvaro pero llega a los botines de Wilberto Cotmes sino a las manos del arquero Leandro Castellanos. Medellín está consiguiendo el objetivo inicial que es aplacar al público, enfriarlo. Ya lo está consiguiendo, ya la hinchada no es tan vociferante, ya no hay ese grito permanente que había en los primeros minutos. Comienza a bajar y comienza, en esto comienza el otro partido de la hinchada, el no le gustarle nada y ahí entonces se puede crecer el visitante. Leandro tiene que retomar el control, el control de la pelota, de hacer fútbol. Perdió la paciencia, está tirando mucho pelotazo y esa no es la fórmula. Pelotazo se va rechazando desde el fondo franco. El rebote es para Rafael Roballo. Juega la pelota ahora para Harrison Otálvaro, que inventa Harrison. Harrison, campeón con América en el 2008. Bajo la dirección técnica de Diego Edinson Umaña. Este es candelo. Miren dónde está Arias. Arias es más un volante. Tipton está jugando el marcador de punta por la izquierda y Arias viene de volante. Miren, 26 Arias, está de volante. Tipton está de marcador de punta. Es una posterior esta tipton. Sí. O sea que los tres del medio son Julián Guillermo por la derecha, Milka Enrique por el centro y Jorge Arias por el sector izquierdo. Tipton está jugando de marcador de punta izquierda. La pelota es para el equipo de los Millonarios a través de Johnny Ramírez. Pelotazo largo para Aarol Martínez. Viene a ponerle todo el cuerpo, toda la carrocería. Boca Negra. Da una mano también Felipe Pardo. Juega la pelota hacia atrás el poderoso. Otro de Boca Negra. El exatlético Huila. Tocando la pelota cortica ahora para Sebastián, que toca de primera para Julián Guillermo. No, lateral. Para Millonarios. Por ahora hay penales. No se acaba de armar el partido, porque Millonarios no tiene la pelota, no la maneja, no hay el control de bola que se esperaba y porque el Independiente Medellín hace una transición muy rápida que generalmente termina regalando el valor. Pelotazo largo de Johnny para Rentería, que sostiene la pelota. El centro al medio. Cierra con todo, con lo último que le quedaba a Erner. Rebote para Guasso. No pasa el peligro para el equipo poderoso de la montaña. Rentería, la tiro de Globito. Busca a Johnny. Recuperará Pardo. Pelotazo para Zapata. Mano a mano con Román Torre. Viene Zapata y rechaza al panameño. Hace una diagonal hacia el medio Zapata. Hoy no es extremo, es un hombre más tirado de media punta hacia el centro. Podría decir que es el atacante en punta del Medellín. Última definición. Desde el punto blanco en finales de Liga Postobón. 2011, primer semestre nacional. Fue campeón venciendo al equipo de equidad. Está relatando Jota Esmantilla en WinSport. Y comenta Iván Mejía Álvarez en WinSport. El canal que quieres tú, que quiero yo, que todos queremos. Viene Zapata. Malo, Hugo. Falta ofensiva. Tiro libre para millonarios. Ahí está William, autor del gol frente a equidad. Una de las cosas que habría que trabajar en este muchacho, que es un diamante bruto, es la respiración. Si usted le ve, respira absolutamente por la boca, con la boca abierta. Y eso significa que no sabe hacer la transición del aire y que se cansa mucho más. No sabe respirar. Decía Zapata, hizo el gol de la victoria en el partido frente a equidad. Cuando venía perfiladito equidad, faltando 10 minutos, marcó gol. Zapata para la victoria del poderoso. Está muy estático, millonario. Le oferta moverse más, ser más incisivo, moverse más. Tener mayor movilidad para que el toque de pelota sea útil. Está jugando al pie, al pie, al pie nomás. Y el que se anima es Lewis Ochoa. Ah, bien, a recuperar la pelota Tipton. Sin embargo, es lateral para el cuadro, embajador. Para el 13 veces campeón por ahora, Otálvaro. La misión de ese muchacho, Arias, es marcar a Otálvaro. Esperarlo allí. En el que espera Otálvaro y Tipton espera a Lewis Ochoa sobre el sector izquierdo. Rafael Romagna. Vamos caminando sobre 21 minutos de juego en la primera mitad. Noto al público silencioso, Eder. Comenzaron a preocuparse. Bastante, Iván. Los primeros cinco minutos fueron de algarabía y por ahora no se escucha mucha bulla. Alientan con algunos cánticos, sobre todo desde los dos laterales, sur y norte. Pero no se nota tanto entusiasmo como al principio. Por eso le hablaba al principio de que ese miedo escénico, los primeros minutos te quieren voltear la cancha a favor con el grito. Pero yo conozco a la hinchada de Bogotá muchos años. Comienza a apagarse, a apagarse y termina bajando esa crítica. Es un grado. Buscando la pelota, Wasson Rentería le tira un túnel a Boca Negra y se anima Millonario. Le marca la diagonal Wilberto Conde por el primero. Ahí está Cosme. Gran atajada de Leandro Castellanos. Primer palo. Atento al arroquero del poderoso. Bien, bien Cosme y bien Wasson Rentería. Wasson porque interpreta quien está fabricando el espacio que va en la diagonal. Y Cosme porque encuentra que tiene el remate, la posibilidad de pegarle con la izquierda y lo hace. Es una buena jugada. Por fin se encuentran los dos delanteros de Millonarios. El que no aparece es Mayer. El otazo largo de Sebastián Hernández. Quería sorprender a Delgado. Sebastián Hernández que se casa el próximo sábado en Barranquilla. E invitado a Harrison Otálvaro a su boda. Dos grandes amigos del fútbol. Compartieron ciclos con Eduardo Lara, sub-17 en Finlandia 2003 y sub-19 o sub-20 mejor en Holanda 2005. La noche que cae sobre la capital colombiana. Y por ahora todo igual, todo en tablas. El que gane se lleva el botín completo. Se cuelga la estrella y se encaraman la Libertadora 2013. No hay puntos para el segundo lugar. Toca la pelota Millos. Este es Wilberto. Ahí está Cosme, la diagonal en cara y pasa. Rebote para Mayer Candelo. La puede jugar arriba para Rentería, insiste Cosme. Previo toque de Mayer. La negra que la rechazaba. Saque de manos para Harold Martínez. Vuelve a meterse un poquitico en el partido Millos. Vuelve a poner la pelota al piso. Comienza otra vez a ser paciente en la distribución del balón. Buscando el resquicio, buscando el huequito. Ahí está Rafael. Viene primero Harrison Otálvaro. Apertura para Lewis Ochoa. Llega o no llega. Llega Ochoa. Manda a pasear a Tipton. El centro arriba para Wilberto. O por el primero Candelo. No puede Amílcar. El que sí podía era Erner. Insiste Ramírez. Ochoa. Al medio. Mena. Todos atrás. Todos, todos, todos atrás. Todo el Medellín atrás. Muy corto el Medellín. No deja huecos. Hace un muy buen bloque de presión. No deja por donde trabajar a Millonarios. O sea, el partido tal cual como estaba diseñado. Le toca encontrar a los que saben en Millonarios. Ese huequito para poder llegar. Un equipo que clasificó en el todos contra todos como primero frente al octavo. Cabeza y cola en zona de clasificación. Millonarios ganó el todos contra todos. Medellín quedó octavo. Y se enfrentan en esta gran definición de la liga postabona a través de WinSports. El parque Simón Bolívar. 40.000 almas. Siguiendo la gran tradición de WinSports. El canal que todos queremos. Cosme. Tocando la pelota Johnny Ramírez. El que se le muestra siempre es Harold Martínez. Falta de Felipe Pardo. Hay un roce. El hombre del penal frente a Gremio en el último minuto. Harold Martínez. Él le pega. Martínez cuando se voltea le pega. Felipe Pardo. Candelo. Otra vez a la carga Lewis Ochoa. Viene a rechazar como podía Tipton. Le botaba la pelota en Lewis y en laterales para el equipo de Bolillo. Abuscando la pelota Sebastián. Le marca el pase Zapata. Viene la diagonal de Sebastián. También le muestra como opción de pase Pardo. Prefiere jugar la pelota para Julian. Guillermo ataca al poderoso. Viene Pardo. El centro pasado. Segundo palo. Nadie llegaba. Habrá tiro de meta. Lateral será. Generalmente las salidas ofensivas del Medellín muy escasas se producen por la zona derecha. Con Pardo buscando a Zapata en la diagonal que este hace. Y tratando de encontrar a Hernández en el remate de media distancia. Candelo. Acomodando la pelota ahora Wilberto Cosme. No se la dejen a Cosme, por favor. Pelotazo que va a rechazar Erner. En la mitad de la cancha Sebastián Hernández. ¿Usted le dejaría la pelota a Cosme para armar? No creo que sea una buena fórmula, ¿no es cierto? Yo le levantaría para el golpe de cabeza. Sí, sí. Vaya Cosme allá remate, pero no tenga la pelota usted. Presiona Pardo. Sin embargo, el rebote es para Millonarios. Franco con nota Álvaro. Previo toque de Martínez. Este es Ramírez. Candelo. Rafael Roballo. Apertura ahora para Ochoa. Otra vez Mayer Candelo. Millonarios tocando la pelota con el 10. La pierde con Julián Guillermo. Es demasiado lento el tránsito de pelota de Millonarios. Le da posibilidad a Medellín de rearmarse, de bajar. De que Hernández vuelve y se incruste. De que se vuelvan a meter. Felipe, pared linda para Pardo. Por el medio está Zapata. Le queda muy abierta la pelota a Pardo. Rechazaba Pedro Franco. Y habrá peligroso tiro de esquina para el Podroso de la Montaña. La especialidad de la casa. Balón parado. Tiro de esquina para el equipo de Bolillo. 26 minutos y aunque la pelota la tiene más Millonarios hace mucho rato que, excepto el remate de Wilberto Cosme, que no crea peligro. Es un equipo tibio. Es un equipo que no te está imponiendo superioridad en la cancha del azul. Pese a su público, pese a la necesidad. Es un equipo tibio todavía. Levantará la pelota Sebastián. Ojo con Herner. Otro que se suma en Mena. Viene el centro. Arriba Mena. De primera atacaba la pelota Herner. Lo decía usted. Mandó las nubes. La banda izquierda de Millonarios no está funcionando, Jotas. No funciona para nada Jaron. No abre la cancha. No hay un volante que se tira allá. Y Millonarios es un equipo desbalanceado. Ataca permanentemente por zona derecha con Levis. Abre la cancha por el sector. Pero por la izquierda no produce fútbol. Porque está produciendo mucho más. Y aparece mucho más Harrison Otálvaro. De lo que lo hace la zona izquierda. Con Mayer y con Jaron Martínez. Miren. Es tan lenta la salida. Y ya todo el Medellín bajó. Pasó la línea de la pelota y aguanta. Y espera. Comentando la final de la Liga Postobol en WinSports. Iván Mejía Álvarez. La pelota es de Lewis Ochoa. Ramírez. Otálvaro. Otra vez Lewis Ochoa. Tocando la pelota hacia atrás. Siempre con Román Torres. Este Franco. Reemplazado por Iturralde en el juego de ida. Empezando la formación titular en el equipo embajador. Rafael Roballo. Candelo. Franco. Cambio de frente siempre para Lewis Ochoa. Sostiene la pelota con el pecho y toca de primera hora. Para Ramírez. Aguilberto no. Ochoa. Centro o no. Al medio. Ramírez. Pelotazo cruzado para que se sume Jaron. La sostiene Martínez. Centro pasado del surto. Previamente la pelota salía. Y habrá saque de meta para el Medellín en 29. Pero la idea no era mala. Tres toques cortos por la derecha y un cambio de frente largo. Para la aparición sorpresiva del marcador de punta izquierda. De la cara de izquierda. A espacio desocupado. La idea no es mala. La ejecución fue bastante regular. Fue el segundo campeón en torneos cortos. El poderoso de la montaña. En el 2002. El primer campeón había sido el América de Cali frente a Atlético Nacional en aquella temporada. Medellín lo hizo frente al Deportivo Pasto. Tres títulos bajo esta modalidad. Ramírez. La va a recuperar ahora Arias. El surdo que toca de derecha. La va perdiendo. Bien a presionar ahora. Sin embargo, Amílcar Enríquez. Alta. Falta para Amarilla. Taches abajo. Amílcar Enríquez, el capitán. Juego peligroso. Con los taches abajo. Daba para algo más, inclusive. Taches abajo. Señor. Hubiera quedado mal la roja. Ajá. Algo más. Lo que pasa es que el árbitro no quiere comprometarse. Pero fue una entrada demasiado violenta. Es una entrada para partirle un ligamento. Un jugador, una pierna. Un hombre proveniente del equipo del Atlético Willard. Aquella legión que se sumó en el segundo semestre junto a Daniel Bocanegra y a Sebastián Hernández. Con todo el respeto por el señor Sánchez. Esto es roja directa. Una entrada con los dos pies de frente al adversario. Eso es roja directa. Y un pedacito de cárcel. Un pedacito de cana. De Canadá. En pantalla Hernandarillo Gómez. 21 años de su último título en el campeonato colombiano con Atlético Nacional. Mire esa entrada. Directo al pie. Lo sacó del partido. Eso es roja. Y no me vengan con el cuento que era la primera. No. Esa es una entrada violenta. Juego peligroso. Es una roja directa. El cuento aquel de que es una final, de que hay que manejarla. No, no, no. Esos son los cuentos que se inventan los árbitros acomodados para sacar partidos. Un árbitro que no es un sacapartidos aplica el reglamento. El reglamento dice, en el caso del señor Amílcar Enríquez, que es una entrada violenta, agresiva, que va contra la humanidad del adversario y que es roja. Si fuera al revés, igual lo diríamos. Para que no se lo van a poner bravos. Pero igual lo diríamos. Es una entrada de roja. Por ahora, Millonarios, con uno menos. Visiblemente adolorido está Harrison Otálvaro. Dolorido, visiblemente. Por si acaso, también. Por si acaso, calientan José Luis Tancredi y el jugador Omar Vázquez. Está acomodando la pelota Ramírez. Este es Luis Ochoa. Descargando juego hacia atrás ahora para el panameño Román Torres. Vamos a estar atentos, Ceder. ¿Qué dicen desde allá? Porque me parece que pronto el muchacho quedó muy sentido en esa jugada. Por ahora la tiene Rafael Roballo. Otra vez Luis Ochoa. La seña desde el cuerpo médico es que aguanten todavía la evolución de Harrison Otálvaro. Todavía no hay una de cambio. Pelotazo de Franco para Lewis. La tira larga en el control con el pecho. Volta a recuperar la pelota, Dinton. Roballo que no puede. Rebote para Zapata. Ya pica pardo solo Felipe. Le queda muy abierta la pelota. Sin embargo, la va a aguantar. Atacando el poderoso de la montaña. Pardo. Hacia atrás. Julián Guillermo. Ya regresa a Millonarios. Toca y toca. El Medellín. Pardo. Va a perder la pelota. Arias. Insiste Arias. Pardo. La toca o no para Zapata. Pardo. Se barre Harold. Y viene el contraataque de Millos. La respuesta de Candelo. El pelotazo del 10. Rechazaba Mena. No ganan un rebote. Claro. No está Otálvaro en este momento. El que tiene el pelotazo es Mayer. No está. Pero no ganan un rebote. Los rebotes lo está ganando el Medellín. Y está dando ventajas. Millonarios. En cualquier momento le pegan su susto. Tiene Zapata. Zapata cara a cara. Mano a mano. Con Torres. Franco que se complica. Ahora sí saca la pelota a Pedro. Torres con Ramírez. ¿Botas? Sí. Ya ingresó Harrison Otálvaro nuevamente al partido. Tiene la impresión Jotas que se está alargando mucho Millonarios. Que no quiere dar el espacio para el trabajo de Felipe. No quiere dar el espacio para el trabajo de Zapata. Entonces se hace muy largo el viaje y demasiado enunciado. El pelotazo de Harrison para Candelo. La duerme el 10. Se apoya en Ramírez. Y si le pega Johnny. Prefiere jugar la pelota larga sobre Ochoa. Cara a cara. Mármalo con Tipton. Sigue Lewis. Ochoa. Rebote Yerner. Despejando la pelota del argentino. Pero esa es la mejor fórmula que tiene hasta ahora Millonarios para abrir la defensa. Es el único que está funcionando. Es Lewis Ochoa por zona derecha abriendo la cancha. Rafael. Se la sacó a Sebastián. Viene Candelo. Pasará Harold Martínez. Jugando la pelota para Otálvaro. Ahí está Harrison. Rebote para Harold. Harold por debelaria. Muerte. Traba. Hostiga con todo. Boca Negra. Tiene que dar una mano Felipe Pardo. Saca larga Felipe. Quiere armar el contraataque. Toca el medio ahora para Sebastián. El 10 para Felipe. Por el medio está Zapata. Solo Zapata por el medio. Ahí está Zapata. Zapata. Ah, bien, Lewis Ochoa. Enorme el anticipo del lateral del equipo embajador. Qué salvada se acaba de pegar Millonarios. Y qué gran jugada de Felipe Pardo. Saliendo por zona derecha. Roba la pelota a Mayer que no lo sigue. Encuentra la sociedad. Y en el remate final la saca Millonarios. Pues fue una muy buena jugada de Felipe Pardo. Que está haciendo agua en Harold Martínez que no marca a nadie. Mire, eso era pelota de gol. El que llega es Lewis Ochoa. Una salvada impresionante. Y en la transición se muestra más peligroso Medellín. Insiste ahora Arias. El pase corto para Zapata. Para el tonario se barre Rafael y recupera para Millonarios. Es Otálvaro. Juega Harrison. Viene a apurar la marcha Wilberto Cosme. Otálvaro. El pelotazo para Mayer. Muy abierta. La pelota para el surto. Exigido. Leandro Castellano. No, no hay con qué llegar a esa pelota. No, no se la tiren tan larga el viejito que tampoco. No lo maten así. Muy bien, Felipe Pardo. Cumple un gran partido. Aprovecha todas las deficiencias de marca de un jugador muy regular hoy, que es Harold Martínez. Lo gana una, Harold. Ni en ataque ni en defensa. Cumple su tarea. Campo de juego en impecable estado. 36 minutos. Se va a la primera etapa y el partido se está cumpliendo como lo quería Hernandario Gómez. Partido largo. Cerró a Millonarios. Le cercenó las ideas en el medio. No le permite encontrarse a Otálvaro con Mayer Candelo. La posición de Arias como un volante encima permanente de Harrison Otálvaro ha sido fundamental en el trabajo táctico. Queda cortado Pedro Franco. Y el partido indica que Medellín ha tenido una oportunidad clarísima del gol que acabamos de ver. Y Millonarios hizo dos. Tuvo dos oportunidades comenzando el partido después. Olvídate. Franco que terminó cortado. Cortadito. El pómulo izquierdo. ¿Sabe que no recuerdo finales en torneos cortos con el otro juego 0 a 0? Parece que puede ser inédito eso. Sí. No habla bien del fútbol, ¿no? No habla bien del fútbol colombiano. No habla bien de los protagonistas. En el caso exacto del Medellín no lo entiende. Es un equipo construido. Trabajado bajo el punto de vista táctico de que no me hagan goles. Con muy pocos desdoblamientos. Hoy lo ha podido hacer. Y Millonarios es que tiene el arco cerrado hace ya varias jornadas. Se le cerró el arco a Rentería. Se le cerró el arco al muchacho Wilberto Cosme. Y no hay nadie en los volantes que llegue a gol. A la carga Lewis Ochoa. Bien el centro. Arriba para Wilberto. Pero llegaba. La pelota la deja pasar desde el fondo del Medellín. A la carga Bocanegra. Prefiere dejar sobre el sector lateral Daniel. Presiona Felipe Pardo. Jugando la pelota por el medio. Ahora Román Torres. Este es Ochoa. Levis Ochoa de Millonarios. Y Felipe Pardo en Medellín. Los jugadores más interesantes hasta ahora. En lo que va a ocurrir en la primera etapa. Otálvaro. Ochoa. Otra vez a la carga Millonarios con Román Torres. Ramírez. El rollo. Un ver semestre vinculado al fútbol de los estados. Unidos en el Chicago Fire. No es el mismo, ¿no? No, a ver, volvió y no ha sido hasta ahora. El valor que se fue. Que era ídolo en la hinchada. Se le ve discontinuo en la acción. No se le ve. No sé. No es el mismo. Es un rollo cambiado. Lo cambiaron los vientos de Chicago, dice usted. Buscanle Luis Ochoa. Pelotazo largo para Rentería. A la carga Otálvaro. Oh, viene Rentería para Wilberto Colme. Erner. Va a ser difícil llegar en la pared corta en ese bosque de pie. En las que tiene Medellín allí. Va a ser muy complicado. Arias. Arriba para Felipe Pardo. No puede dejar Martínez. La pelota queda viva. Esperan a que llegue Zapata y Sebastián Hernández. Ataca el poderoso diagonal en cara y pasa. Bien. Delgado. Ay, Martínez, por Dios. Otálvaro. Corre Wilberto Colme. Y viene a marcarlo Tipton. Ay, Colme. Estamos dando prácticamente liberales con nueve. Colme no hace una. Martínez no hace una. Les quema la pelota en los pies. Se les va. Zapata. Se anima William. Juega la pelota para Felipe Pardo. Superando la marca de Ramírez. Este es Danielito Bocanegra que se suma al ataque. Centro al área. Sebastián. De primera de Boleynes sobre Pique. El 10. Un poco asusta. Remata la primera etapa jugando mejor el Medellín. Con desdoblamiento. Con salida. Ganando los rebotes. Con un millonario quedado. Sin intensidad. Preso de la angustia. Preso de la falta de fútbol. De algunos de sus elementos. Totalmente desconectado en el partido. Un jugador como Mayer Candelo. No entra en el juego. Va a su metería. Y no remata bien el equipo azul el primer tiempo. Luchazando la pelota al capitán Amílcar Enríquez que tiene amarilla. Sin embargo recupera Millonarios. Otávaro para Ramírez. Otra vez Harrison. Se suma Ochoa. Prefiere la diagonal. Otávaro. Candelo. Ahí está el 10. Jugando la pelota para Martínez. Centro. Arriba. Corto. Para Cosme. Viene Candelo. A ver qué inventa. Candelo por el primero. Toca la pelota. Ahora Millonarios a la carga. Martínez. De primera para Cosme. Apretado por Erner. Hacia el medio. Otávaro y gol. Otávaro y afuera. Saca de meta para Leandro Castellanos. Por lo menos tuvieron paciencia para tocar. Para tener la pelota. Para buscar el espacio por donde patear. Eso es lo que Millonarios necesita mucho tiempo. Tener paciencia para tener la pelota. Martínez. El rebote es para Daniel Bocanegra. El Ocasolar lo buscando a Felipe Pardo. Llega primero Román Torres. Él solo. Pardo solo les está creando un problema impresionante. Y Medellín lo ha entendido. Y lo busca permanentemente por esa zona izquierda. Y Medellín lo ha encontrado los respaldes defensivos para ayudarle a Harold Martínez en su tarea para capturar a Pardo. El campeón se instala en fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2013. Y se suma al cuadro independiente de Santa Fe. Comenzaron los problemas de muchachito Zapata. Hoy tiene Milker. Sacarlo de la zona de Candela. Bueno, ¿y Sánchez? Y Sánchez los oye hablar y los oye protestar. Y pasivo, ¿no? No parecería ser el árbitro. Habrá lateral para Bocanegra. Lateral para el team. En todos los partidos en un muchachito Zapata tiene un problema con alguien. Causa algún... Lástima. Puede jugador, pero arriba. Pocón, Pocón. Bocanegra. Felipe Pardo. Otra vez Daniel. ¿Vendrá centro o no? Se frena Daniel. Bien, viene el centro. Pasado. Sebastián que no podía. Lewis que rechazaba. Rebote para Arias. Tipton que intentaba. Primero Franco. La tiene Pedro. Presionando, sin embargo, el jugador Tipton. Otálvaro. Juega la pelota al medio para Candelo. De primera intención el zurdo. Va sacando la pelota para la rentería. No puede tomar la pelota amena. Por el medio está solito Cosme. Rentería con la diagonal. Limpia la jugada ahora para Candelo. Le pega o no el zurdo. Otro centro contra centro y centro. Levantando la pelota a Candelo para Otálvaro, que va a llegar, pero con alguna dificultad. Recompone el camino. Centro, Cosme. Golazo. ¡Gol! ¡Gol de Millonarios! Wilberto Cosme en el primer palo. Centro contra centro y centro. Y acaricia la 14. El equipo, embajador. Eso es Cosme. Ese es Wilberto Cosme. Hace cuatro malas y mete el gol de la victoria. Óyeme, ahí, a la gente. No peleas con la gente. Dedicate a jugar al fútbol, le haces goles. Porque así no conseguís nada. La hinchada te quiere, está ansiosa de quererte, pero si no te ayudas. Va al centro desde el sector derecho. Harrison Otálvaro. Miren cómo había abandonado la pelota rentería. Y Cosme aparece la cachetea para el uno por cero. Error de marca del Medellín. La primera vez que en la zona derecha no tenía allí a Arias, quien debía estar buscando la marca de un hombre como Harrison Otálvaro. Uno por cero gana Millonarios. Había hecho más. Estaba quedado en el partido. Y esa jugada providencial lo pone a ganar la 14. Y Wilberto Cosme que vuelve a notar desde aquel partido en la quinta fecha de los cuadrangulares frente al equipo Deportes Tolima. Jotás. Llamaban de abajo. Eder. Sí, dos minutos de adición y van. Y es el octavo gol que convierte Wilberto Cosme en este torneo. Queda a uno de los máximos artilleros hasta el momento de la liga. Germán Ezequiel Cano y Henry Hernández. Le pega. Le pega a Julián Guillermo a Valle del Candelo un cocotazo cuando va cayendo. Y esto ya convierte el tema del Medellín que tiene que cambiar. Pero en el segundo tiempo seguramente Hernández Gómez pensará en un atacante punta que se le acabó, se le derrumbó. Su cero a cero, su partido largo. Y sigue pegando. Pega y pega. ¿Quién pegó? ¿Enríquez otra vez? Sí. Y nada, no pasa nada. No pasa nada con el señor Sánchez. Le vuelve a pegar, le mandó un viajado y aquí lo vuelve a capturar, le vuelve a pegar y no pasa nada. Se había salvado en la anterior. Jugando al límite. El capitán del equipo independiente, Medellín, que está cayendo. Por ahora Millonarios es el más veces campeón en el fútbol colombiano. Por ahora Millonarios se cuelga la estrella número 14. Alta todo el segundo tiempo y lo que termina adicionando el árbitro Sánchez en esta primera mitad. Juan Pablo vio el malestar de Hernán Darío Gómez porque eso le rompe totalmente el esquema. Lo que él había pensado, le cambia totalmente los planos. Totalmente, Iván. Está muy malhumorado el cuerpo técnico encabezado por Hernán Darío, el bolillo Gómez, quien a propósito, a partir del gol, se mantiene de pie con las manos en la cintura con cara de muy pocos amigos. Él había planificado un partido largo, tal cual como le estaba saliendo. Nuevo quesitos de presión cortos, no dejar que le lleguen. Lo había planificado así y resulta que le meten ese gol, un despido de los centrales. Y fundamentalmente del que deja meter el centro desde la derecha. ¿Sabe quién es culpable, responsable y directo cuando termina la primera etapa? Arias. Arias no tenía por qué dejar que Otálvaro se entrara. El análisis de Iván Mejía Álvarez en la gran definición de la Liga Postobón. Evives a través del canal WinSports. Cuando termina la primera mitad, Millonarios a 45 minutos. Y un poquito más, encaramarse en el gran momento histórico de volver a ser el más veces campeón de Colombia. Y encaramarse en la Copa Libertadores 2013. Vamos a la parte baja con nuestros compañeros Eder y Juan Pablo, impresiones de la primera etapa. Ya vienen saliendo los protagonistas de los dos equipos. La gente del Deportivo Independiente de Medellín, también la gente de Millonarios, la gente de Medellín. El último que abandona el terreno, el Leandro Castellanos. Vamos a hablar, muchas gracias. Vamos a dialogar con Leandro Castellanos, arquero del conjunto Deportivo Independiente Medellín. Cerca de sus impresiones de lo que fue este primer tiempo. Bueno, Leandro, primero. Nos vamos para el segundo tiempo, relate Jotas. El silbatazo de Sánchez, segundo tiempo en el campeón. En marcha a la final. ¿Qué puede hacer Medellín? Adelantar un poco la línea, no esperar tanto a Millonarios. Ir a plantearle el partido unos metros más arriba. Podría ser la fórmula. De todas maneras va a tener que encontrar un argumento diferente para poder encontrar llegadas. Que no sea el contragolpe. Rápidamente una falta que marcaban sobre Johnny Ramírez. El pelotazo largo para Rentería. Llega primero el arquero Leandro Castellanos, atenazando la pelota sin ningún problema. El arquero que estuvo en la primera parte del año en el Deportivo Cali. Llegó Mondragón y dijo me voy para Medellín. Decisión inteligente, ¿no? Sí. Y a Mondragón jugando, ¿cómo se llama? Cabecitas con Federer. Al turco. Mandamos un abrazo grande a Farid Camilo Mondragón. La pelota la va buscando en la mitad de la cancha del Medellín. A través de Julián Guillermo, la respuesta es de Felipe Pardo. Muerda y presiona Millonarios. Este es Rafael Roballo. Alta previa sobre Ramírez. Y amarilla para Felipe. Trata de proponer el partido unos metros más arriba del Medellín. Sí, señor, por reiteración de faltas. Una, dos. Le pegó tres veces seguidas. Miren, ahí va. Una falta. Dos. Y van. Tres. Malintención. Flojo en lo disciplinario Sánchez, ¿no? Flojo, flojo. Árbitro de esos abiertos, ¿sabes? Peguen, peguen. Ahí hubo mala intención. Tres veces pegó. Simplemente era amarillita. Iván. Señor, lo estamos escuchando. Hay pólvora en este momento en el estadio. Por eso se detiene el partido. Porque una de esas bengalas cayó cerca de Luis Delgado. Están siendo disparadas desde el sector norte del estadio del Pampín. Y ahí está otra vez. Delgado tiene que irse a la portería. Definitivamente no tiene condiciones para seguir Delgado en este momento. Qué horror. Qué horror. Pensábamos que iba a matar una final tranquila. Tenían que aparecer los vándalos y los mequetrefes a acabar con la final. Con la pólvora. Con la violencia. Qué horror. Ahí la gente del equipo de los millonarios incluso le dice que... Por favor, muchachos. Hernán Torres. Partido detenido por pólvora en la tribuna de los comandos. Los de siempre. Está Sánchez. Va a tener que esperar. Muchachos, faltan 45 minutos. Por eso lo único que hacen es daño al equipo. Quitarle el ritmo. Generar confusión. No le ayudan en nada a millonarios. Dice que ya. En este momento. Y el control de la fuerza pública para el ingreso de la pólvora. Con la seguridad. Es el general Palomino. Y está hablando con Gustavo Morelli y el agente de... El general Palomino y toda la gente de la policía nacional. Para ver qué decisión se toman. Que ya Luis Sánchez tiene la pelota en su mano. En su brazo derecho. Y va a autorizar la reanudación del partido. Ahora sí. Lo único que tiene que preguntar es. ¿Cómo entró esa cantidad de pólvora? Pero al ciudadano de bien. 50 requisas. Pelotazo largo desde el fondo. No podía conectar con el otro Álvaro. Y que la va rechazando en Mena para el poderoso de la montaña. 24 años. Esperando este momento. Tendrá que certificar la victoria durante todo el segundo tiempo. Millonarios. Viene la boca negra. Este Julián Guillermo. Zapata. Sebastián Hernández. Otra vez Julián Guillermo. Apurado para el 10. Se frena. El jugador Martínez. Quiere tener la pelota a Medellín. Quiere asociarse. Quiere intentar jugar al fútbol. Poner la pelota al piso. Hacer un poquitico más de manejo de balón. Robarle el valor a Millonarios. Y en parte lo consigue. Porque no es muy buena la recuperación de los dos. No recupera Harrison. No recupera Mayer. Le queda simplemente la recuperación a dos hombres. Como Ramírez y Roballo. Y ese que Medellín adelantó. 20 metros su línea. Y quiere tener la pelota. Quiere ser protagonista. La tiene el argentino Werner. El largo pelotazo por el medio. Interceptado por Rafael. Señor. Lo escuchamos. Tiene un golpe Johnny Ramírez en el pecho. Y se prepara ya Juan Esteban Ortiz. Le va a impedir continuar este golpe a Ramírez. Se va a presentar la primera modificación. En consecuencia en Millonarios. 21 Ortiz entra. 30 Ramírez sale. Sebastián Hernández para Daniel Bocanegra. Pelotazo largo y afuera. Abraza que de portería para Delgado. En este momento es cuando Millonarios tiene que comenzar a pensar. ¿Cómo va a tapar la subida de Bocanegra sobre la zona derecha? ¿Cómo va a evitar que por la izquierda le pueda llegar en un momento determinado varias? Porque no tiene los dos extremos. Wasson, los dos delanteros en punta. Wasson y Cosme no son hombres que bajen a tapar. A ayudar a tapar. Ahí va el cambio. Ahí se presenta la modificación. Ingresa Juan Esteban Ortiz y se retira Johnny Ramírez. Bastante adolorido. En el sector izquierdo de su pecho. Cerca de las costillas. Y definitivamente no puede seguir más. Me atrevería a decir que el cambio es hasta positivo para Millonarios. Es mucho más recuperador de pelota en este momento. Para las circunstancias del partido de un hombre como Juan Esteban Ortiz. Que el mismo Johnny Ramírez. Ese le da más marca. Primera modificación del equipo embajador. 51 minutos. Se juega poco y se habla mucho en la cancha del Campín. En este segundo tiempo. Ahí tiro libre para el Poderoso de la Montaña. Tiro libre para el 10. Para Sebastián Hernández. Una fantástica cobertura a lo largo de todo el día en el canal WinSports. Y tan pronto termina el partido. Todas las reacciones. La celebración viene Sebastián. El centro. Al área. Área Zapata. Delgado. Va a ahogar. ¡Gol! ¡De Independiente Medellín! En zona de rebote. En zona de Zapata. El poderoso. A uno. Con pelota quieta. Donde le duele a Millonarios. Al medio del área. El arquero que suelta. Nadie que rechaza. Y Zapata está allí para empujarla. Como en el partido. Frente a la equidad. Miren. A ver, a ver. Ojo. Ahí está. Iván. Zapata está en fuera de lugar. Ahí ya no. Iván. Señor. Expulsado el jugador Edgar Felipe Pardo. Por provocar a la tribuna en el gol. En la celebración del gol del Deportivo Independiente Medellín. El que la baja es Serner. Ya tenía tarjeta amarilla o no. Mejor. Expulsión roja directa. El que la baja es Serner. El que suelta es el portero. Y aparece. Zapata. Franco pierde en el salto. Eso es de pesar. Gol muy parecido al que le marcó al equipo de equidad. Bueno. Con uno menos ahora Medellín Pardo. Que había hecho ya la cota inicial de la expulsión. Me toca volver a Millonarios. Regaño fuerte, elocuente de Elkin Sánchez y Hernán Darío Polillo Gómez para Edgar Felipe Pardo. Le hacen señas de que piense, que no haga ese tipo de reacciones. Claro. Después de que consigue el empate, para el equipo unos metros más arriba. Se va, trata la pelota, consigue el objetivo. Se vuelve a poner en su derrotero, en lo que estaba pensando. Hernán Darío Polillo me llega a ese muchachito y se le hace expulsar por él a celebrarse en la tribuna. A Serrín en la cabeza. A Serrín. Ahora le toca a Millonarios volver a voltearlo. Pero recuerden que no es fácil. Contra Junior tuvo un hombre de más durante muchos minutos y no lo supo hacer. A ver cómo reacciona a Millonarios y cómo se para ahora el Medellín, que seguramente volverá a su plan de un partido largo de tiros desde el punto penal. Todo vuelve a empezar en el campín de Bogotá. Todo igual en la gran definición de la Liga Postobo que vivimos a través de WinSports. Saca la pelota a Otálvaro. El uno menos, sin embargo, el poderoso no. Apretar al final, buscando la definición en el manchón blanco. Otálvaro, el pelotazo buscando a Lewis Ochoa. No puede Rafael Romayo, le va a sostener ahora Arias. Yo haría un cambio en Medellín, bien claro. Me sobra un volante de marca, Romayo, en este momento. Ojo. A la carga Sebastián Hernández. Por uno menos y ataca el equipo de Bolillo Gómez. Viene Boca Negra, la pide Sebastián. Ahí está el 10 que se voltea, presiona y gana Franco. No, le decía que me sobra un hombre, tengo un hombre de más en la cancha. Y me sobra un volante de marca. En este caso, para mí sería Robayo, cada entero Ortiz. Y metería Perlaza para tratar de tener capacidad de maniobra por la zona izquierda. Esa es una alternativa. La otra, otro volante como Omar Vázquez. Para tener un poquitico más la pelota. Pero Millonarios tiene que intentar aprovechar el hombre, además, sacrificando uno de los volantes. Los comentarios analizan el partido de Iván Mejía Álvarez. La iniciativa de Millonarios. A la carga Lewis Ochoa. Por el medio está solo Kotme. Viene el centro. Pasado. Erner que la va rechazando. No puede a Milcar. Saca la pelota, sin embargo. Enriquez. La va a tocar Arias. Solo contra el mundo. Zapata la gana el panameño Torres. Este es Rafael Robayo. Candelo. Mayer. Limpia camino con Harrison. Otálvaro ya afuera. Saca el neto para Leandro Castellanos. También puede ser otra variante pensar que al irse Felipe Pardo no tiene llegada a medir por zona derecha. Entonces queda sobrado Jaron Martínez. Pero no es determinado. Entonces una cobertura de Ganesito a la zona izquierda y meter el delantero o el otro volante. Y acá hay Falca sobre el autor del empate para el poderoso. Jotas. Sí. De momento Hernandarillo el bolillo Gómez dispone de un 4-4-1 poniendo a Arias sobre el sector izquierdo y a Sebastián Hernández sobre el sector derecho. Deja solitario en punta a William Zapata. Tiro libre para Sebastián. No está Biafara. Está Doca Negra y está Hernández. Allá pongo un maldado de los jugadores decenarios. No se ha podido recuperar del fiestazo que fue el gol. Hernández. A la carga el 10. A la carga Sebastián. Pedían mano. No dice nada Sánchez. Ahora sí. Cuando se la reclamaron. La última quebran. Árbitro de lenta reacción. Va a ser. Y este va a ser Hernández otra vez. Está como dormido Millonarios. No pasa el susto para el cuadro de los Millonarios. Con uno menos independiente lo de Gini puede pasar al frente. Cinco hombres en la barrera. Por mi lado el 10. Es Sebastián pero parece que se la va a dejar a Boca Negra. Gran oportunidad para Medellín. Ahí está. Boca Negra. Boca Negra. Barrera. Desvío y córner. Tiro de esquina para levantar el team. Y Zapata. Se duele. Se duele. No vuelva Zapata en la acción. No sé si se va a dar otra repetición. Aquí es lo que pide. Porque el tirote no se le hubiera caído. Se le hubieran golpeado. Va a levantar la pelota otra vez. Sebastián Hernández. Pasa puros el equipo de los Millonarios. Por arriba hacia Aguas. Quiere pegar. Arriba. Boca Negra que no podía. La pelota supera a todo el mundo. Llega Julián Guillermo. Centro contra centro. Y centro. Delgado que da rebote. Viene Mena. Mena. La pelota supera el frontal. De la chica. Tiene la esquina para... En el gol tuvo mucha culpabilidad el portero. Además de que se fue pegado en la raya. Soltó la pelota. Y ahora vuelve a estar absolutamente flojo. Mire. Sale. La suelta. La deja allí. Está nervioso Delgado. Dime. ¿Quién lo entendió? Y comienza a levantar la pelota. Wilberto Cosme. Uno más. Tiene el equipo embajador. La tiene Rafael Roballo. Fue expulsado. Felipe Pardo. Este es Harrison Otálvaro. Apertura ahora para Lewis Ochoa. En el cara a cara. En el pie a pie con el jugador Nickton. Viene a pasar ahora Otálvaro. Por el segundo. La tira larga Harrison. Amilcar la sacaba al córner. Y al entreprise a Millonarios. Obrará la pelota el equipo de Hernán Torres. Es Aguazo y Franco. Corta. Para Lewis Ochoa. Viene el centro. Ahora sí. Centro. No podía tomar la rendería. Rebote para Otálvaro. Otálvaro. No va a ver qué inventa. Lidia camino para Ochoa. Ahí está el centro. Lo busca a pie. Rechazaba a Erner. Otro córner. Es el mejor momento. El gobernador en el segundo tiempo. Comienza a atacar. A abrir la cancha. Es la de más Ochoa fundamental sobre la zona derecha. El centro. Al área. Tomaron a Torres. Pide el penal. Dice que no Sánchez. Evidenta la pelota Julián Guillermo. A la carga Zapata. Sostiene William Inés. Tomando la iniciativa ahora Lewis Ochoa. Martínez. Este es Mario Candelo. El 10. El cambio de frente ahora para Lewis Ochoa. Pasa Lewis. Y se anima. El centro medio. Viene Watson. Watson. Gol. Gol. Anulado. Anulado. No vale. Posición levantada. Abraham clarísimo. Abraham González. Abraham levanta. Ahí está. Por lugar. Va al centro. Yo la verdad no. Abraham no me parece fuera Ericka. Valía la pena producción volverla a ver. Le quedan serias dudas. Ahí va. Ahí va. Ahí. Llega el centro. Ahí. Es que la posición de este marcador. Me la dice. Bueno. Entonces todo igual en el campín en 16. La segunda mitad. Esa es falta. Agresión. De Román Torres sobre Zapata. Le metió un codazo en la cabeza. Sánchez. Eres un desastre en la parte disciplinaria. Un desastre. Y otro tiro libre tendrá Medellín. La gran fortaleza durante toda la definición de los cuadrangulares en finales. La enorme pegada. Balón parado. Habría que preguntar como Eduardo Pimentel. ¿Quién es el padrino de Sánchez para dirigir la final? Bocanegra. También está el jugador Tipton de perfil zurdo. Por supuesto que Sebastián. Viene Tipton. El zurdo. Tipton. Delgado. Rebote ya afuera. Susto para Luis. Es un ladero. Y lo de esquina para el poderoso que tiene uno menos y que busca el segundo. Este muchacho es un cazafleitos. Es un cazafleitos. Ahí está. Otra vez el cazafleitos. Todo lo que sea Camorra, él inmediatamente está. Es como desquice ahí. Es un cazafleitos. Está en todas las tribuncas, en todas las repliegas. Está siempre ahí. Armando el... El rebote. Ojo, ojo, ojo que Medellito en 10 está haciendo sufrir a un millonario. Quiere pegar el equipo de Bolillo. El Tim Bolillo levantará la pelota el 10. Y en el centro, primer palo. Ahora tiro de meta. El susto en el Campín de Bogotá. Por ahora hay penales. 63 minutos. Nada que Hernán Torres decide. Una variante. Es hora de mover el equipo. 1-1. Está yendo a partido largo. Tiene hombres en el banco. Tiene Omar Vásquez. Tiene Tancredi. Tiene Parlaza. Hora de hacer una variante. Tiene un hombre de más en el terreno. Tiene que tratar de aprovecharlo. No lo hace. Busca la pelota. Otálvaro, Otálvaro, Otálvaro. El centro para Guasón. Rechazaba a Erner. En palomita. Rebote para Rafael Roballo. La sostiene Rafael. Toca para Harrison. Tres dedos. Otálvaro para Candelo. Viene Mayer al medio. Nadie. Erner al tiro de esquina. Erner al córner. Pasó el susto. No quiero ni pensarlo. 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 Otra vez centro. Contra centro y centro. Candelo. A la carga. Román Torre. La pelota que era bailando. Franco que no podía. Otra vez el parameño que estaba en posición adelantada. Deja a Franco. Busca bien que va a recuperar. Ahora Mena. Revienta la pelota. Mena. Para que corra Zapata. Revienta de golpe de cabeza. Sin embargo Ortiz. El rebote será para Ortiz. O para Ortiz. Estolea con todo Sebastián. Sostiene la pelota al poderoso. Aguanta la marca. Sin embargo la recupera Millonarios con Otálvaro. La va a sacar Harrison. El jugador. Ante lo que la pide por el centro izquierdo. En la parte azul. Esa pantalla. Pelotazo largo. Al área para Wilberto. No ha llegado a Conde. Rebote de Leandro Castellanos. Tiro de esquina para el azul. Tiro de esquina para el equipo de Hernán Torres. Y otro centro. En 20. Ahí está Candelo. El centro de Candelo. Buscando a Román. Rechazaba Sebastián Hernández. Busca el rebote Zapata. La sostiene William. Limpia el camino. Limpia la jugada ahora. El jugador Arias. Para que la venga a buscar. Julián Guillermo. Se anima Julián Guillermo. Pasa al frente. El pelotazo largo. Y afuera. Saga de portería para Millonarios. Guasón Rentería. Eder. ¿Algún movimiento en el banco de Millonarios? No señor. Calientan los tres suplentes de campo. Y también el arquero. Pero no hay ninguna insinuación de modificación hasta el momento. Otra vez Arias. Tarjeta amarilla para Jorge Arias. El árbitro quedó muy condicionado después de echar a pardo. Pero mire. Mire. Esa es una entrada violenta. Los taches adelante. Llevan 12. Claro mire. Esa es una entrada violenta. Esa es agresión. Esa es roja. Sánchez es un desastre. Pero la parte del secretario es un desastre. Colazos. Planchazos. Agresiones. El hombre no dice absolutamente nada. Tiro libre para Millonarios. Para que sueñe de nuevo con pasar al frente. El equipo de Hernán Torres. A la carga Harrison Otálvaro. Viene el centro. Otra vez al área. A la carga Franco. Rechazaba. Julián Guillermo la busca. Amilcar la deja bailando. En el frontal del área. De Leandro Castellanos. Y Rafael que la pierde. Yo a Millonarios descontrolado. Lo veo sin fútbol. Creo que es hora de meterle algo. Insisto en que es hora de que el técnico muestre la mano. Muestre la muñeca. Bueno vamos a ordenarnos. Tenemos un hombre de más. Vamos a intentar sacarle provecho. De esta manera. Y hasta ahora Torres no intenta sacarle provecho. Es un hombre de más. Hay que aprovecharlo. Roballo. Va sacando la pelota de Rafael con Candelo. Pelotazo. Para Otálvaro. Ahí está Harrison. Tiene la pelota Otálvaro para Candelo. 21 y medio. Viene Wilberto. Wilberto para Rentería. Lo deja pasar Guazón. Le da la boca negra. ¿No sería bueno un perlaza por la izquierda intentando en la individual para abrir más la defensa que todo no fuera por el medio de la pared corta? Y todo que viene marcando los últimos partidos. Marcó el partido frente al Deportes Colipa. Partido que usted marcaba como el momento de terminarse. Ahora Medellín con 10 cumplió un partido bastante interesante en el segundo tiempo. Ahí le pegó esa pata. Falta favorable al poderoso de la montaña. La amarilla para Franco. Le sacan la amarilla a Franco. En esta gran definición de la Liga Postobón en WinSports. Le tapa la cámara pero él se voltea y le alcanza a voltear. Puede ser... Miren, 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 miren. Puede ser que el mismo tenor una amarilla como esta, ¿no es cierto? Al planchazo de Enríquez y al planchazo de una mierda. No puede ser. Va a levantar la pelota. Ojo que con pelota quieta. Era por cárcel, como dice usted. Ojo que con pelota quieta Medellín le está haciendo daño al millonario. A la carga Tipton. El zurdo. El pelotazo afuera. Saque de portería para Delgado. Rescursando el Ecuador de la segunda mitad. Sí. Ahora sí hubiera un cambio en el Independiente Medellín. Primera modificación en el Deportivo Independiente Medellín. Sí, señor. Va a ingresar Andrés Correa. 18 años. Volante o lateral sobre el sector izquierdo. Se retira Luis Tipton con el número 24. En la torre llama a Jorge Perlaza. Quien podrá ingresar en algunos minutos en el partido. En la torre llama a Jorge Perlaza. En la torre llama a Jorge Perlaza. Andrés Correa, ¿no? Por Tipton. Vamos a chequear bien dónde se ubica este muchacho. Fíjese, mientras uno apela a jugadores profesionales. Borillo tiene que apelar a muchachos con muy poco fútbol. El muchacho Correa creo que ha jugado tres o cuatro partidos en su carrera. Harold Martínez. Acoblando la pelota a la mitad de la cancha. El equipo de los millonarios. Al revés de Pedro Franco. Este es Rafael Roballo. A ver si se anima Rafael. Tocó para Harrison Otálvaro. Por medio come. Prefiere abrir la pelota para Lewis Ochoa. Despeja Mena. Obvio toque de Correa. Lateral ofensiva para el cuadro embajador. Importante definición en WinSports de la Liga Postobón. Por ahora penales. Otálvaro. Este Juan Esteban Ortiz. Buscando el hueco. Ortiz. Prefiere la apertura para Lewis Ochoa. Puede tocar la pelota hacia atrás. Sí, para Candelo. Mía y tuya. Tuya y mía. Otra vez a la carga, Candelo. El centro para Cosme. Rebote para Harrison. Golazo. Harrison rechazaba la pelota como podía Erner. Vendrá Torres. ¿Botas? Sí. La modificación en Millonarios se va a autorizar. Va a ingresar Jorge Perlaza, número 9. Y se va del partido del número 8, Rafael Robayo. Sí, debe ser la variante. Esa podría haber sido la variante. A mí me sigue sobrando el partido Martínez. No lo usan nunca. Allá va, mire. ¿Y quién le hago? Y viene Sebastián. El trotazo largo. Arriba para Zapata. Román Torres. Jugando para Delgado. Y ahora iremos a los penales. Veremos qué pasa. 20 minutos más el tiempo añadido por el señor Sánchez. Candelo muy largo. Es un equipo preso de la angustia, Millonarios. Es un equipo sobreexcitado. Es un equipo que no tiene que golpear la pelota. Perdió la paciencia. Quiere hacerlo rápido y todo. Ya ha perdido la sensibilidad en el contacto con el balón, en la entrega. No juega bien el equipo azul, a pesar de tener un hombre de más. Se va Roballo, volante de marca, entra Perlaza para intentar abrir la cancha sobre la zona izquierda, en el mano a mano, para que Lewis Ochoa ataque por la derecha. Perlaza sobre el sector izquierdo. Ingresa entonces Jorge Perlaza, el clave bajador. A dejar la piel en estos 19 minutos y un poco más. Viene Candelo. El pelotazo del 10 para Lewis Ochoa. Golazo, Ochoa, ámbula. Larga. Control se le fue muy largo después de... El cambio fue posicional además. Bajó a Arias a marcar la punta y el muchacho Correa se estableció en el puesto que había tenido Arias durante la primera etapa. Es decir, Arias en el puesto donde estaba Tipton y ahora juega Correa en el puesto donde estaba... Llegando la pelotaria, rechazaba Román Torres. Este es Juan Esteban Ortiz, Mayer Candelo. Largo pelotazo de Mayer para Perlaza. Estabilitado. Viene Perlaza, viene el centro. Arriba, rechazaba que no podía. Tampoco Wilberto Conde y el rebote se da para Julián Guillermo. Zapata. El uno menos el poderoso. Hernández. Zapata. Operando la marca de Juan Esteban Ortiz. Julián Guillermo sostiene la pelota del equipo de Hernán Carillo. Curillo Gómez. Otrazo de Boca Negra para Zapata. Llega o no llega. Zapata se va a reír por ahí. Llegando la piel Torres. Porque si no es un hombre solo que traga tan tremenda fiesta. Un hombre solo. Zapata le está haciendo toda esa fiesta a los volantes de marca de Milonarios y a la defensa. Va a sacar Daniel Boca Negra. Corre el reloj y se angustia a Millonarios. Y hasta ahora vamos a tiros desde los 12. Un partido le está saliendo redondo a Hernán Carillo como él lo quería. Un partido largo para tiros desde los 12. A pesar del hombre menos, ¿no? A pesar del hombre menos y de que Milonarios fue en ventaja. Buscando la pelota Juan Esteban Ortiz. Acomodando la mitad de la cancha siempre ahora para Otálvaro. Harrison. El perfilado Perlaza que tiene un diagonal sobre Correa. Se frena y juega la pelota para Luis Ochoa. Ortiz. No entendí. Si Perlaza iba a entrar tenía que entrar sobre el sector izquierdo. El de Milonarios no tiene desborde. Pero meterlo a la derecha donde Levis Ochoa ha estado llegando no tiene sentido. Él tendría que haber entrado a la zona izquierda. A mover la defensa por la izquierda. A la carga Perlaza anticipo de... Porque por la derecha el que le llega y se entra permanentemente es Levis Ochoa. Correa. Se la ría. La mitad de la cancha Harry Zorot Álvaro. Y el chusco cierra que dice tiempo. Ha resultado durísimo en Medellín. Durísimo, durísimo. Ha resultado un equipo táctico, trabajado. Un equipo donde se ve de mano. Donde se ve... Entre semana se hacen las cosas. Mayer Candelo. Viene Perlaza. Tres contra tres. Viene Perlaza en la diagonal. Se frena. De la marca de Julián Guillermo. Pero te veía falta que concede Sánchez. Tiro libre para Millonarios. A centro de Harry Zorot Álvaro. Tenga la pelota de primera. Ahora para Franco. Se anima Pedro. Franco no. Tocan la pelota. Cierra en el camino. Zorot Álvaro. Otra vez Franco. Solo. Levis Ochoa. El pelotazo buscando a Román Torres. Golpe de cabeza. Que va rechazando Erner. De nuevo el panameño. Al área. No puede contraer. Revienta la pelota bocanegra. Está buscando el contraataque ahora el Medellín. Sebastián Hernández que no podía. Entre Sebastián y Zapata están agarrando la defensa mal parada. Y le están creando problemas. Otálvaro. Román Torres. La pared corta para Candelo. El pelotazo. Ahí está. Rentería. 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 Le movió el arco a Guazón. Hace rato. Esa es la pelota de gol. Mire como él la alcanza a parar. La voltea ahí. Esa es pelota de gol. Pero un delantero con un poco de sensibilidad la termina metiendo. Rentería era Cosme. Era Cosme. Con Roberto. Entramos a los últimos 15 minutos en el Campín de Bogotá. Dramática, fantástica definición de la Liga Postobor a través del canal WinSports. Lo quieres tú, lo quiero yo. El canal que todos queremos. Pídelo a tu cable operador. Viene Sebastián Hernández. Se paró en el barco de Candelo. Juega la rata al medio ahora para el amistad a William Riquel. De nuevo Sebastián. El paso frontal para correr. Se frena el buen. Busca el suelo. Busca el hueco. Sebastián Hernández y afuera. Perlaza. Llega la pelota para Lewis Ochoa. Este es Mayer Candelo. Otálvaro. Candelo. El pelotazo largo para Perlaza. Llegará habilitado Jorge. Sostiene la pelota ante la barca de Ecuador Arias. Centro, mordido. Rechazaba Arias. Rebote para Candelo. Candelo, Candelo, Candelo. Candelo que inventa. Ochoa. Pase para Otálvaro. Limpio al camino. Harrison. Al medio. Otero de esquina que concede Mena. Cuando Harrison encuentra el hueco por la zona derecha, crea peligro. Es el hombre que mejor levanta la pelota desde el costado. La diferencia de Lewis que se ha ido apagando. Y la entrada de Perlaza lo ha atacado, lo ha tocado seriamente. Otálvaro. Doscientos. Porque ya terminó chocando. Lewis Ochoa con Perlaza. Lewis Ochoa. Acomodando la pelota para Mayer Candelo. Otra vez lo intenta Millonarios. Una necesita para colgarse la catorce. Esa no es la fórmula. Mirar pelotazos es estilo Mayer ahí. No es la fórmula. Por el medio no es. Julián Guillermo. Podroso que no se rinde por uno menos. Enorme partido del equipo de Hernán Darío Corillo Gómez. Julián Guillermo. Nadie. Nadie va. Mire, no hay bloque de presión. No hay recuperación. Nadie, nadie. Nadie sale a quitar la pelota. Qué tipo pasivo millonario la recuperación. Sin agresividad. Va sacando la pelota. Ahora Julián Guillermo de nuevo con Zapata. Sebastián. Julián Guillermo limpiando la jugada ahora para el juvenil Correa. La va a tener Correa. La tiene Correa. Agarre la baja. Y dice que es falta el señor Sánchez. Bien peligrosa. Desde allí, bien peligrosa. Pero si vio cómo la tocaron. Se juntaron, triangularon, cuatro cortas. Después cambiaron de sector. Y encontró el desdoblamiento del muchacho Correa sobre la zona izquierda. Y Medonario no fue agresivo para recuperar la pelota. De la mayoría de los jugadores de Medonario. Miren, manos en la cintura. Están cansados. Ya el aire no da. No da. Están cansados. Y me extraña que el técnico Correa lo haya hecho trabajante. Precisamente va a ser un cambio en este momento el técnico Hernán Torres. Va a ingresar Omar Vázquez al partido y se retira el número 10. Mayer Candel. Le dio 10 minutos de más a Mayer otra vez en el partido. Ahí está el 10 para Zapata. Zapata y afuera. Como en los dos partidos anteriores. Yo sé que Mayer es la figura del equipo. Puedo ver que veniera el técnico. Lo que quiera. Pero le están dando de a 10 y de a 15 minutos más en los partidos. Y hace 10 minutos estaba cantado que tendría que haberse ido de la cara. Un muy poco tiempo para este muchacho. Le puede dar un ritmo diferente. Una dinámica diferente. Va a levantar la pelota Sebastián Hernández. Tiro libre. Para un zurdo. Para un zurdo. No sufre. Yo la quiero ver. La quiero ver. La quiero ver en la remetición. Un error terrible. La falta de ese juego. Pero todo nace de una mala entrega. Incluso ahí es falta. El Evis. 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 Enorme posibilidad tendrá. De Canisita. Increíble. Con uno menos. Yo te digo. Hace rato yo no veía. Un equipo. Con uno menos. De visitarte. Vaya al frente. Pero libre para que. Sueñe Arias. Ojo con esto. Sebastián Hernández. La barrera es de cuantos. Tiro libre para el surdo Arias. O tiro libre para el derecho. Sebastián Hernández. La gran oportunidad para acariciar el título. Independiente de Beijing. Tira para Arias me parece. Tira para el pie. Tira para el surdo Arias. Tiene centro. Tira para el remate. Están agarrando Javi Martínez. Está haciendole falta esa patada. A la carga Arias. Ojo. El surdo. Arias. Y ojo. Saque de nieto. Respira niños. Buscando la pelota Harry. Se nota Álvaro. Tocando la pelota Millonarios. Quiere evitar los penales. El equipo de Hernán Torres. Martínez. Otra vez a la carga Franco. Quiere Pedro. Jugó la pelota para Vázquez. Por la victoria. Por el título. Apertura para Perlaza. Perlaza. Al medio. Y pena que despeja la pelota al córner. Tiro de esquina para Millonarios. Por fin llegó a la zona izquierda Perlaza. Onde tendría que haber entrado. Zona izquierda con Vázquez. Para armar. Una pequeña sociedad en ese sector. Se defiende con todo el medico. Tiro de esquina que va a levantar el surdo Omar Vázquez. Ingresó por Mayer Candelo. Centro contra centro y centro. Arriba Wilberto Cosme y afuera. Vino a los minutos. La tensión crece. En una infartante, dramática definición en el estadio Campín de Bogotá. Lo ganaba Millonarios con gol de Wilberto Cosme. Al término de la primera mitad. Igualó Zapata arrancando la segunda parte. Sí. Recordemos que Deportivo Independiente de Medellín ha marcado diferencia en los segundos tiempos. Sus últimas ocho anotaciones fueron en la segunda mitad. Cinco de ellas fueron en los últimos 15 minutos. Y cuatro de ellas de pelota quieta. Bueno. Sacando la pelota Pedro Franco. Acostumbrado a venir de atrás. El uno y el otro. Conocen el territorio que camina. Por el que transitan. Apertura para Luis Ochoa de Ortiz. Ahí está Juan Esteban. Centro. Perlaza que no podía. Ahora sí. Perlaza sube. En dos tiempos. Perlaza. La arrojera Leandro Castellanos. Con la pelota se le desviaba. Le salió una masita, ¿no? El partido que había intentado rematar. Un remate sin ninguna fuerza, sin ninguna potencia para Perlaza. A los denarios se le van acabando los minutos. El trabajo, el plan táctico de Hernández Darío va dando resultado. Partido larguísimo. A tiros a tiros desde el punto penal. Y a lo que puede hacer Leandro Castellanos. Que sobre el papel parece más sólido en un momento determinado de lo que puede ser el centro. Yosaba Erner, lateral ofensivo para el equipo embajador. Seis minutos más el tiempo añadido para que Millonarios eviten los penales. En su propio campo. Buscando colgarse la estrella número 14. Otálvaro. La sostiene Harrison. La va a tener Omar Vázquez. Apertura para Lewy. Esta será centro de cabeza. Intentaba Rentería. Pero si no queda otra cosa. Si no queda otra cosa. Por la derecha Lewis. Por la izquierda Perlaza y los dos rematadores. Tiene que haber intentado hace rato Hernán Torres. Me parece que le dio 15 minutos de más en la cancha a Mayer. Y que el partido no lo llevó bien en el segundo tiempo técnico. Otro centro. Al corazón del área. Cuidado con un rebote ahí, ¿no? Cuidado con un rebote. En zona de no reacción. Vázquez a la carga. Torre. La pelota no la puede sostener. Ochoa llevará lateral para el poderazo. ¿Dio falta? Segundo cambio en el Deportivo Independiente. Medellín se retira del partido. William Zapata número 7. Va a ingresar el delantero Andrés Mosquera con el número 9. Sí. Ese muchacho, a pesar de los cortocircuitos, ya los movió, les luchó, les peleó. En el segundo tiempo, el solico les recorre. Entra un atacante neto, Andrés Mosquera. Y se va Zapata, que había cumplido una función allí, interesantísima. A pesar de que el momento en que se va Felipe Pardo, él queda como el delantero en punto. Otá, Álvaro. Tiene la pelota Harrison. Superando la marca de Amícar Enrique. Esto fue Ligardo Vázquez. Llega llegando Sebastián Hernández. Pelea con todo. Vázquez. Ahora recuperando el surdo. Puede intentar alguna jugada. Este talentoso jugador que se anima. Un gran surdazo al medio. Rentería por el título. Le saca la roca a Arnel. Viene Sebastián. Despeja a Dalí en boca negra. Lo pasa por media hora para el recién ingresado Mosquera. Dejando la piel Millonario. Dejando la piel. El deportivo es de aquí entre el de allí. Viene Franco. La diagonal de Pedro para Otálvaro. Le pega a Rizón Otálvaro. Y afuera saque de portería para Leandro Castellanos. 86 minutos. Le dejó un hombre de más aguantado a Millonario en el segundo tiempo. Cambió la papeleta comenzando el segundo tiempo. Conseguió el empate. El nivel largo ha sido todo un malojo de nervios. Arias. Rechazando la pelota del contra del poderoso. Este es el juvenil Correa. Tomando iniciativa ahora a Millcar Mosquera. Gran anticipo ahora de Franco. Acaricia los penales. El poderoso de la montaña. Fue lo que vino a buscar. Ojo a Pedro que tiene amarilla. Vázquez. Viene Martínez. Corto por acá. Otra vez a la carga Jaro Martínez. El parameño Román Torres. Le va a pasar Franco. La tiene Harrison Otálvaro. En las postrimerías de la primera mitad vino el gol de Cosme. Será que sucede lo mismo. Viene Otálvaro. Viene de la marca Correa. Vázquez. Vázquez. Ochoa. Franco. Otra vez Lewis. Al área. Otálvaro. Otálvaro. Bien. Le sobró una. Le sobró una. Se quedaron Cosme, Rentería y Perlaza pidiendo ese centro. Pero ellos tienen que moverse. No se pueden quedar quietos. Ataca Millonarios. Quemando los últimos. Quemando los últimos cartuchos. El equipo de Ron Torre. La tiene Omar Vázquez. Diagonal pasa al frente ahora Perlaza. Sostiene la pelota Perlaza. La puede jugar hacia atrás ahora con Ochoa. En el medio está Vázquez. Este es Franco. Franco. Franco por el título. Tiene Rentería. Bien atento. Esperando el azapado en el fondo de Boca Negra. Sacando la pelota para la mosquera. Contraataque. Uno contra uno. Pero ya recupera la pelota Millonarios. Otra vez dejaron Martínez. Correa Erner. La deja vivita a Boca Negra. Tiene que apurar. Muy buen partido de Erner. Muy buen partido del argentino. Es un argentino rendidorsísimo. Va bien arriba. Lucha. Muy buen partido. Vázquez. Por aquí o por allá. Omar. En zona de título. En zona de la 14. Viene. Bueno, es tomar Ortiz. El pelotazo para Ochoa. Para la pelota de Luis. Saque de portería para Leandro Castellanos. Ahí está. El gol del Medellín. Yo no estoy discutiendo a la gente. No hay falta contra el portero. No hay falta contra el profesor. Gana Erner. Suelta el portero. No recibe nunca. Pero está. La gente. En los ales. El satelazo allí. La suelta. De atropellada. Marcó varios goles. Independiente de Medellín. Ante Quedad. William Zampata. Ante. Compierta Agostini. Diseño italiano de calidad. Torres. Preparaste los penales, amigo. No, los dos dicen que ninguno preparó penales. Jotas. Sí. Tres minutos de adición en este segundo tiempo. Gran definición de la Liga Postobón a través del canal que todos queremos. Luis Paz. Tiene más que este. El pelotazo de Omar para Berlaza por la victoria. Pero sabe que entró bien enchufadito el muchacho Vázquez. Pero no le digo. Le sobraron 15 minutos del partido a Mayer Candelo. Cuando entró Vázquez. Pidió la pelota. Comenzó a repartir. Y no quedó solo. Le sobraron otra vez 15 minutos. El motor tiene que llegar a entender que Mayer no está para 90. Máximo está para 50, 75 minutos. Es como le leí a Iván. Señor. Tercer y último cambio en el poderoso de la montaña. Ingresó Andrés Ortiz con el número 18. Zaguero central. Y ya se retiró del compromiso Daniel Bocanegra con el número 3. Andrés Ortiz. Debe patear muy bien. No sabe qué carajo. Para ganarse gutiños. Sí, sí, sí. Para garantizar los penales. Le decía hace poco le doy. Y es primo de Juan Esteban Ortiz. Ahora le cuento. El partido parece que no me da tiempo. Viene a buscar la pelota para el Laza. Millonarios. En la última bola del partido. Quiere volgarse la número 14. Y evitar los penales de paso. Ahí está Wilberto. Vázquez. Venta Omar. Omar Harrison. Jota Álvaro. Jota Álvaro. Bien correa. Menso Felipe. Están de la redonda ahora el zurdo Arias. Botazo largo para Mosquera. Para que corra también Román Torres. Ya con todo. Y el rebote será para el saco de la portería. Decía Antonio Conte técnico a la lluvia. Pero no había algo que se me cuento. Cuando estaba todavía del piedro. Decía yo prefiero que juegue 30 minutos pero los 30 finales. Porque en medio del desgaste físico que tiene, 37 años. Es mejor los últimos 30. Porque va a tomar desgastados de los rivales. Jota Álvaro. Arriba. Rechazaba la pelota. Mena. El rebote para... ¿Qué tal si Perlaza corrió en un poquitito? Le metiera un poquitito más de ganas. Y de tiempo el Páncer Carvajal. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Villonarios sacó a un cobrador como Maya. ¿No es cierto? Eso podría ser la única altura. Rentería. Rentería. Despeja la pelota. Mena con dificultad. Rebolte para... Porque viene el pelotazo. Arriba para Lewis. A la carga de cabeza. Pesa Perlaza y habrá penales en el campín. Habrá penales en la definición de la Liga Postabón a través de WinSports. Uno lo cobrará del GAL. Se terminó. Habrá lanzamientos desde el banchón blanco. Se lamenta Perlaza. Y será el momento para los arqueros. Para Leandro Castell. Sería muy doloroso. Pero bueno. Ese es el fútbol. Y que decidan los porteros y los cobrados. Bueno. ¿Quién arranca? Pregunto yo. Arranca entonces Millonarios pateando. Guazón Rentería. Sí. Empieza Guazón. A cobrar Guazón Rentería. A cobrar Guazón Rentería. Este es el momento que sueña todo arquero. Dicen que es el que menos tiene. El que no lleva la de ganación. ¿Alguna vez Roberto Bayo dijo? ¿Recuerda cuando pateó contra Gremio la tranquilidad y la frialdad cuando pateó? Bueno. Es importante arrancar marcando. Tanto de los azules como de los rojos. A la carga Guazón Rentería. Alguna vez Roberto Bayo dijo. Hablando de la final en Los Ángeles 94. Y gigante a la pareja. Sí. Eso se ve lo gigante. Y está colocando en el momento. A la carga Guazón. Ahí está Rentería. Rentería. Guazón. Guazón. Gol. De Millonarios. Suave. El arquero activa el palo de la mano izquierda. La metió arriba al palo de la mano derecha. Uno para Millonarios. Cobra Medellín. Viene al cobro. Sebastián Hernández. El 10. Tiene sangre fría. Tiene sangre fría. Bueno. Se toda tomó todo su tiempo Sebastián Hernández. Pesa la pelota. Y Delgado que piensa transmitirle el mensaje. Será tu noche o lo mía Sebastián. Para poner todo igual el 10 del poderoso. Para soñar el equipo embajador con la 14. La orden de Sánchez. Viene Sebastián. Ahí está. Hernández. Gol. 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 Tendido. Lo desubicó. Se tiró al palo de la mano derecha. Se le coloca al palo de la mano izquierda. Suavemente. Espero que se jugara el portero. Uno. Uno. Viene Pedro Franco. Usted es potencia. Le pegó con la parte interna del botín derecho. Ahora todo normal. Viene Pedro Franco. Estamos a zona de turbulencia. Se está moviendo el avión, dice usted. Sí, señor. Se mueve el avión a 27.000 pies de altura. Cuando vea a la sozapata sentarse. Comenzará a temblar bien con usted. Pedro Franco. Ahí está Franco. Lo vas a dar al frente. No la vas a levantarte. Ahí está Pedrito. Franco. Franco. Gol. Gol de Millonarios. Dos a uno. Bien cobrado. Lo engañó. Esperó que el arquero se votara. Se volvió a tirar su principal de la mano derecha. Y allá dos para Millonarios. Uno para Medellín. Y tiene que volver a cobrar ahora en Medellín. El que viene del Medellín es Diego Armando Erle. Lo mató como un partido, ¿no? Sí, sí, ese muchacho. Sabe que ha hecho una finales muy dignas, muy decentes, corajudo, de raza, luchador. Ese es un buen jugador. Acomodo la pelota Diego Armando Erle. No le quedan uñas a los hinchas de Millonarios. No le quedan uñas a los hinchas de Podroso. ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarían? ¿Cómo estarían Andrés? Erner. Erner. La carga. Erner. 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 Lo voto de la Argentina. Sueña Millonarios con colgársela a 14. Ventaja Azul. Ventaja Azul. Todavía no es match point, pero es Ventaja Azul. Ventaja Azul. Le pegó muy abajo, la levantó la pelota de Daniel horizontal. Y Millonarios va arriba por uno. El que viene del equipo azul es Ganesita Ortiz. A la carga, Juan Esteban. Yo estoy en la tengo en la tensión. Estuvio mandándole un gran gol. Iván Panchegas en la capasura americana. Hay un gesto de Wasson Rentería que no quiere escuchar ni ver los penales. Den espaldas a la portería. Yo tampoco. A nosotros nos toca. A nosotros nos toca. Justy que cierra los ojos. Eder. Juanisita. Ahí está. Ortiz. 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 ¡Gol! De Millonarios. Qué bien cobrado. Qué bien cobrado. Rastrero la base allá a la base del palo de la mano derecha. Tres para Millonarios. Uno para el DIN. Y viene a cobrar Enríquez. Que le perdonaron un arrojo. Lo engañó muy bien. Y le quiero decir que si falla Enríquez tendrá match point Millonarios. O championship point. Bola de campeonato. Sí, señor. Amílcar. Para mantener la expectativa. Delgado para acariciar la 14. Lo trabaja Delgado. Lo trabaja. Le habla. En serio. Muy concentrado. Lo coge mucha distancia. Maduro. Ahí está. Amílcar. Amílcar. Gol del poderoso de la montaña. Tres para Millonarios. Dos para el Medellín. Viene Cosme. Viene Cosme. No se tapen los ojos, señores. No me hagan así. Viene Cosme. Va Vázquez. Iván. Ah. Ah, Omar Vázquez. Cambia en orden ahí. Cambió el orden. Omar Vázquez se va a impulsar. Sí, señor. Sí, señor. Omar Vázquez. El surdo. Sí, señor. Cambió el orden. Leandro Castellanos que quiere poner la posibilidad de la igualdad en la serie. El pelado la pidió. Se tenía confianza. Vázquez. Ahí está. Vázquez. Vázquez. Atajó Leandro Castellanos. Castellanos. Gran atajada del portero del poderoso. Yo no sé para qué lo pidió. Le salió un tirito duro con 20. Suave, ese tipo. Anunciado. ¿A qué lo pidió si no se tenía objeto? Salió un tirito. Todo igual y entramos al último turno. Sí, señor. Todo igual. No. Todavía tiene que cobrar el Medellín para empatar. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Claro, tiene que pagar. Tiene que marcar el poderoso. Tiene que marcar el Medellín. Y si marca el poderoso, entreguemos al último turno todo igual. Sí. ¿Y va a patear? Muy bien, Guillermo. Muy bien, Guillermo. ¡Gol! De Independiente Medellín. Ahora sí, todo igual para el último turno. Sí, señor. ¿Dónde estás? Dígame. Sí, señor. Nombre de Cosme, pero no es Cosme. ¿Es Harrison Otálvaro? Es claro. Tiene que ser Harrison. Así que yo también lo hubiera hecho lo mismo. Bueno. Qué responsabilidad le quiero decir. Harrison Otálvaro. Castellano. El último turno para Harrison Otálvaro. Marca el gol y mete presión. Otálvaro. Atento, Leandro Castellanos. Quiere acariciar el título. Tiene Otálvaro. Otálvaro. ¡Gol! De Millonarios. Otálvaro. Toda la presión para Arias. Ya Millonarios lo hizo. Ahora le toca a Arias. Ahora le toca a Arias. Millonarios 4, Medellín 3. El último turno. Si lo meten, continuamos. Y si lo tapa Luisito. O lo bota. Iván. O lo bota. Se termina la serie. Señor. Muchas postales acá. Hernán Torres viendo solo casi con lágrimas en los ojos los penales. Guazón que no quiere ver. Arios Sierra que aprieta los labios. Oscar Fernando Cortés que no puede ver tampoco. Mucho nerviosismo en el lado de Millonarios. Arias para marcar el gol. Arias, el zurdo. El zurdo. El título, el delgado. Ahí está Arias. ¡Gol! ¡Gol del DIM! Duro. Arriba. No le dejó la menor posibilidad. Así se cobra. Bien. Hernán le pegó duro y arriba al palo. Y Vázquez salió con un tirito ahí. Una bobaita. Una masita. Si no se cobra un penal en la final. Y algo con todo. Ahora va Luisito Delgado. A Delgado le tengo fe. De arquero contra arquero y arquero. ¿Será que Castellanos cobra? No, no. Yo sé porque se da un explorador. Este le pega durísimo. Ojo. Delgado. Otra vez para mantener la ilusión Delgado. Para acariciar la sexta. Leandro. Ahí está. Delgado. Enorme responsabilidad para Luis. Y a la orden de Sánchez. Delgado. 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 Gol. De millonario Delgado. Bien. ¿Quién sigue en el Medellín? Estamos en el 1 a 1. En el Deportivo Independiente Medellín. Sí señor. Sigue el jugador Andrés Correa. Número 13. Andrés Correa. No tenemos ni idea cómo le pega. Es nuevo. Delgado hizo lo suyo. En serio. Y puede volver a hacer lo suyo. Está tratando de trabajar lo de boca. Delgado le habla. Colóquela. Lo mueve. Trata de llanarle. A ver si pone nervioso. Guarda el Medellín. Si lo ataja Delgado. Termina la serie. Si lo ataja Delgado. Millonario se cuelga la 14. Surdo. Arranca. Ahí está. Correa. Lo tapó. Lo tapó. Lo tapó. Lo tapó. Lo tapó. Lo tapó. Lo tapó Delgado. Campeón. Millonarios. Campeón. El equipo embajador. Otra vez es el más veces campeón del fútbol colombiano. El equipo de Torres. En una importante definición de la Liga Postobón. Como tenía que ser. Delgado con la victoria. Delgado con la 14. Millonarios. Se acomoda la historia. Millonarios. Millonarios. ¡Viva! El partido con la 13. El partido con la 13. ¡Gracias!